hola 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 bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo algo bien interesante de belleza 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 he comprado este lápiz primoroso así retráctil que se puede sacar y retroceder la punta en almacenes éxitos en colombia de marca esense esta es una marca alemana y me pareció espectacular ya me pasé acá yo es que maquillarnos con lápices tiene muchísima ventaja porque es muy rápido demasiado rápido nos podemos maquillar en el coche en la casa en cualquier momento lo podemos hacer bueno también me lo pasé por la parte de encima vamos a acercarlo un poquito más el tono está muy lindo voy a agregarme pestañina o rímel sí hace un poquito es que nos podemos maquillar en tan poquito tiempo esta pestañina es de maybelline me ha salido también estupenda si yo hago tres pasaditas me quedan unas pestañoras yo no tengo pestañas pero esta pestañina es mi aliada ella me hace ver unas pestañas más o menos enran va miren me hace ver unas pestañas más o menos con las pestañas más o menos novaro miren esta pestaña más o menos novaro más great con lo queго que me queda acá yo maquillo newspaper me hace ver unas pestañas más o menos أناd me hace ver me hace ver un poquito más pestañas así que me queden como despeinadas con ese poquitito no necesito más y me compré también este labial también de la misma marca de sense miren ese tono tan bonito ya me lo apliqué me gusta porque es completamente mate y miren esto fue lo que más me gustó del labial porque nosotros sufrimos a veces mucho y luego si quiero me he hecho un brillito encima pero lo voy a dejar así me he recogido el cabello porque estamos terminando la semana y mi cabello pues está ya de lavar pero me he peinado así voy a mostrarles es un peinado bonito fresquito y voy a ir a almorzar por acá cerca entonces me coloqué esta camiseta que dice Manhattan esta la compré en Nueva York dice Manhattan me recogí así el cabello no sé si me voy a poner unos jaretitos y miren que ya quedé maquilladita con algo tan elemental con un lápiz con un labial y con la pestañera entonces que más opinan ustedes a mí sí me gustaría que ustedes opinaran me encanta cuando ustedes escriben y no se olviden de compartir estos videos que a la gente les encanta hice una encuesta sobre que eran los videos que van a ver en mi canal les coloqué de cocina que de viajes que de salud que de belleza y el 67% dijo que belleza entonces todas las mujeres somos vanidosas y me gustan todas estas cositas ahí en mi canal tengo unos videos fabulosos como cuidar la piel en vacaciones también cuál es mi rutina que yo hago porque yo ya soy una mujer súper mayor viejita con muchos años sin embargo pues yo me cuido muchísimo el cabello el cabello a la piel y acá mire en mi cuello usted no ve que yo tenga bandas de arrugas porque yo me cuido y hago algunos ejercicios que si los quieren conocer escríbanme ahí si están interesados en que les enseñe los ejercicios ustedes pueden ver ahí me ven una sombra pero es porque encendí la luz es de día pero encendí la luz pero ustedes acá miren no me ven a mí esas bandas que a veces se forman y esto se evita con los ejercicios sencillos bueno mis queridos los amo con todo el corazón y no olviden de suscribirse al canal propóngame que videos quieren hacer sobre el cuidado del cabello cuidado de la piel dietas pues yo hago dietas y dietas pero yo las incumplo porque realmente tengo demasiadas actividades y a veces para comer en la calle y todo me cuesta bastante trabajo pero estoy haciendo los esfuerzos por controlarme sobre todo el azúcar pues lo he bajado muchísimo no tengo problemas de diabetes pero si hay que cuidar el azúcar los quiero con todo el corazón desde Colombia para el mundo entero chucuchul 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 ay no olviden visitar mi canal de cocina que está fabuloso Lita Cocina Lita Cocina ahí les dejo el nombre para que vayan y pin pin pinche todo es gratis usted se puede suscribir a los canales que quieran si quiere estar suscrita a un millón de canales lo puede hacer chucuchul 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 Gracias.